Bueno, gracias consejero presidente, es con el fin de manifestar que hace unos momentos llegó un grupo armado a la casilla 854 básica en la localidad de Santa María Malacatepec en Santa Clara Ocoyucan, con el fin desde luego de evitar por el momento en el que estamos el escrutinio y cómputo de la casilla. Es cuanto, gracias.